Atención mi gente, tomen a su pareja, porque el DJ está loco Me miró y la miré, sonrió y le sonreí, y yo la ingresé a bailar, y ella me dijo que sí Yo la tomé de la mano, y me la llevé a la pista, y ahí fue que me di cuenta, que ella era tan bonita Los dos involucrados, bailando pegados, dos cuerpos frutados, sin pararle a los que están al lado Envenenado de ti, involucrado contigo hasta el fin, envenenado de ti, sintiendo tu aliento Dentro de mi cuerpo, pegada a mí, involucrada conmigo hasta el fin Envenenada de mí, sintiendo mi aliento, quemando tu cuerpo Envenenado de ti, envenenado de ti, sintiendo tu aliento Dentro de mi cuerpo, pegada a mí, involucrada conmigo hasta el fin Envenenada de mí, sintiendo mi aliento, quemando tu cuerpo Envenenado de ti, sintiendo tu cuerpo, pegada a mí, involucrada conmigo hasta el fin Envenenado de ti, sintiendo tu cuerpo, pegada a mí, involucrada conmigo hasta el fin Envenenado de ti, sintiendo tu cuerpo, pegada a mí, involucrada conmigo hasta el fin